Me estaban comentando que el Cabeza Hueca de Fox, él fue el que retiró su cuenta, la dio de baja. Yo creo que tiene mucha presión de parte de los propios paneaguados. Ha sido muy torpe, ha sido muy torpe. Vivo por mí que siga. Pero le han de haber dicho, párale ya. Desde sus faltas de ortografía, que son horrores ortográficos, es increíble que ese tipo tan ignorante, tan pedestre, haya sido presidente de la República. Es una vergüenza. Y sus comentarios cada vez están de verdad decrépitos. Así piensa la derecha. No es que esté decrépito, como dice Claudia, no es que esté cucu, ni que esté abusando del producto que él trata de legalizar, sino que así piensa la derecha. Y él es tan torpe que lo dice. Es tan arrogante que suelta sus necedades. Eso piensa Xochitl, eso piensa Claudio Xochitl. Eso piensa el tomandante Borólas, el asférico del Sagrado Corazón de Jesús Calderón de Josa. Pues no de balde apoyaron a mi ley. Son racistas, clasistas, misóginos. Ellos odian al pueblo. Son hipócritas. Son terribles. Entonces a él le han de haber dicho, ya estuvo. Yo por mí que regrese. Entre las declaraciones de Xochitl y las declaraciones de él, están en el hoyo y cavando. En el hoyo y cavando.